Este carnaval de Tacuarembó, que fue hecho por tacuarembóenses, para tacuarembóenses, donde los principales protagonistas fueron los oriundos de nuestro departamento, aquellos que son los actores principales de la fiesta en las diferentes agrupaciones, aquellos que estuvieron realizando tablados, y bueno, y todo el pueblo de Tacuarembó que se ha arrimado en gran número a los diferentes eventos, ya sea al concurso oficial de agrupaciones, como así también a los diferentes desfiles donde se vio un gran disfrute justamente de los tacuarembóenses. Y esto de hacer un carnaval de tacuarembóenses para tacuarembóenses, es que debemos decir que un tacuarembóense, un hombre nacido en el carnaval de Tacuarembó, un hombre hijo del barrio López, va a estar siendo la atracción principal, de alguna manera, de lo que corresponde a la entrega de premios en el rectángulo el próximo domingo a la noche. Ramiro Duarte, con su disco Chamaco, va a estar justamente presentándose por primera vez en Tacuarembó, como corresponde, con el apoyo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó y de la Comisión de Carnaval, Ramiro presentará su primer disco en el carnaval que lo vio nacer. Así que esa será una de las atracciones que tendremos en la entrega de los premios, además de la actuación de otro grupo tacuarembóense, dándole oportunidades a los nuestros, a los de acá, como es la gente de Evolución, que hace Pagode, bueno, para terminar todos bailando al ritmo norteño. Y en la entrega de premios, claro está, como ya es costumbre, van a estar actuando los ganadores de las dos categorías que están compitiendo en el oficial, el ganador de la Sociedad de Negros y Lubolos y también el ganador de la categoría Murgas. Además, se van a dar a conocer o se van a entregar los premios de lo que respecta al concurso de tablados. A continuación, le voy a dar la palabra a Viviana Rodríguez para que nos hable justamente acerca de las sorpresas, de las cosas lindas que van a estar llegando en el desfile entierro de carnaval, que va a estar comenzando con la carroza de las reinas, 20 y 30. Luego vendrán lo que tiene que ver a las sociedades de Negros y Lubolos, abriendo en esa categoría, según el orden que salieron en las llamadas anteriores, las locales, o sea, Lonjas Bohemias, Tronar, Alas del Candombe y Lavantú. Luego vendrán las Murgas en el orden diferente al desfile inaugural. Y bueno, también habrán novedades en lo que respecta a lo que decíamos de las sorpresas, donde también van a estar participando las tres agrupaciones de samba, de Tacuarembó, en el orden Lapa Gozar, Unidos de Alegría y Gozamba. En una nueva instancia del carnaval, ya llegando al final, como dice Camilo, pero no, todavía falta. Capaz que hay algo más. Capaz que hay algo más. Bueno, como bien lo decía él, este sábado, este sábado a las 20, 30 horas, se realiza lo que va a ser el entierro de carnaval, el desfile entierro. Como bien lo dijo, bueno, el orden Las Carrosas, los Lubolos, las Murgas, cierran las escuelas de samba de aquí de Tacuarembó. Y como siempre, alguna sorpresa tenemos para compartir con ustedes. En esta oportunidad nos van a acompañar los tres primeros premios de las escuelas de samba del carnaval de Artigas. Vamos a estar recibiendo a académicos, a Rampla y a Emperadores. Así que vamos a estar brindando un show completo, ¿no? Con todas las agrupaciones de Tacuarembó y con las tres escuelas ganadoras de Artigas. Si preguntan el orden, va a abrir Emperadores, que es el tercer premio del concurso de Artigas. Después le sigue a académicos y va a cerrar Rampla. Van a estar como mezclados con nuestras agrupaciones. Se vienen con carrozas. Desde hoy ya los estamos recibiendo aquí en Tacuarembó, porque van a trabajar hoy y mañana en el armado de sus carrozas. Vienen más de 90 personas de cada escuela a desfilar aquí en Tacuarembó. Y creo que eso también engalana y le da un broche de oro a nuestro carnaval, que año a año como que se ha venido superando y evolucionando. Así que creo que es eso, ¿no, Camilo? Si querés, va a estar lo de la entrega de premios. Ah, lo de la entrega de premios, como bien lo dijo Camilo, va a estar Ramiro Duarte, también va a estar el grupo de pagode de aquí de Tacuarembó y Bolusao. Y la entrada va a tener un costo de 50 pesos, es una entrada muy económica. Eso obviamente que se va a utilizar para cubrir ciertos costos que genera un evento como este. Y bueno, esperamos que todo Tacuarembó nos acompañe para, bueno, para así brindarles el agradecimiento a las agrupaciones, que la verdad que este año han dejado absolutamente todo, año a año se vienen superando. Y creo que acompañarlos en la entrega de premios también es demostrarles el apoyo que han demostrado durante todo el carnaval también. Así que bueno, los esperamos el sábado, 20, 30 horas puntual, Avenida Oribe, en el mismo lugar de los desfiles anteriores. Y el domingo, 20, 30 horas en el rectángulo del Parque Rodó para la entrega de premios.